Y la canción Me manejo bien Solitario en la noche sin ver Puedo resistir En la selva Me voy a cubrir No quisiera tener que morir En manos de un juez No te afligas Ni todo sigue así En mi vida Podría ser mejor Pero es así Es un tema Convivir aquí La matanza no tiene final En este país No te afligas Ni todo sigue así En mi vida Podría ser mejor Pero es así No te afligas Ni todo sigue así En mi vida En mi vida Podría ser mejor Pero es así No te afligas Ni todo sigue así Ni todo sigue así En mi vida Podría ser mejor Pero es así Música Música